Solo para denunciar a las autoridades, que vengo aquí con mi familia, como les dije antes en un perisco, aquí sobre Calzada, Ignacio Zaragoza, y me acaban de asaltar otra vez. Es un país en donde ya no se puede vivir. No quise reaccionar, pude haber atropellado al asaltante, pero vengo con mi esposa y vengo con dos de mis nietas. No quiero dejarles una marca de violencia, y esto trae sus consecuencias. Solamente quiero decirle a las autoridades, ya no sé ni quién sea el jefe de gobierno de la Ciudad de México, y realmente me tiene sin cuidado. Pero decirles que México no puede seguir así, es una tristeza, es un lamento, que te organizes para un fin de semana, para ir a dar una vuelta a Puebla, y que en el camino te asalten. No podemos seguir así. Esta es la sexta vez que me roban un reloj. Me preocupa porque vengo con mi esposa. Me preocupa porque vengo con dos de mis nietas. Me preocupa porque vengo en México. Y me llena de dolor, me llena de dolor. De un enorme dolor. Este reloj no lo van a poder ni siquiera vender porque está grabado con amor por mi esposa. Tiene fechas, tiene nombres, tiene un te quiero, te amo. Esa parte es la que más me duele, que se lleven ese sentimiento de mi querida esposa. Pero me duele estar en México. Me duele vivir en este país. Me duele, me duele todo esto. Me duele profundamente mi país. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Espero que tengan la suerte de que no los asalten. Y si quienes me están viendo son asaltantes, espero que se pudran en el infierno. Y también decirles a las autoridades, presentes y futuras, que ya no se puede gobernar este país con frases. No puede ser que vayas con tu familia en un coche, cuando te lleguen con una escuadra y te apunten en la cabeza. No quise hacer una escena en frente de los míos. Bien la pude haber hecho. Gracias por compartir y tengamos conciencia de lo que viene para México. Veo un panorama tremendamente difícil. Gracias. Buenos días, buenas tardes. Solo para denunciar a las autoridades, que vengo aquí con mi familia, como les dije antes en un perisco, aquí sobre Calzada, Ignacio Zaragoza, y me acaban de asaltar otra vez. Es un país en donde ya no se puede vivir. No quise reaccionar, pude haber atropellado al asaltante. Pero vengo con mi esposa y vengo con dos de mis nietas. No quiero dejarles una marca de violencia. Y esto trae sus consecuencias. Solamente quiero decirle a las autoridades, ya no sé ni quién sea el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y realmente me tiene sin cuidado. Pero decirles que México no puede seguir así. Es una tristeza. Es un lamento que te organizes para un fin de semana para ir a dar una vuelta a Puebla y que en el camino te asalten. No podemos seguir así. Esta es la sexta vez que me roban un reloj. Me preocupa porque vengo con mi esposa. Me preocupa porque vengo con dos de mis nietas. Me preocupa porque vengo en México. Y me llena de dolor. Me llena de dolor. De un enorme dolor. Este reloj no lo van a poder ni siquiera vender porque está grabado con amor por mi esposa. Tiene fechas, tiene nombres, tiene un te quiero, te amo. Esa parte es la que más me duele. Que se lleven ese sentimiento de mi querida esposa. Pero me duele estar en México. Me duele vivir en este país. Me duele todo esto. Me duele profundamente mi país. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Espero que tengan la suerte de que no los asalten. Y si quienes me están viendo son asaltantes, espero que se pudran en el infierno. Y también decirles a las autoridades presentes y futuras que ya no se puede gobernar este país con frases. No puede ser que vayas con tu familia en un coche cuando te lleguen con una escuadra y te apunten en la cabeza. No quise hacer una escena en frente de los míos. Bien la pude haber hecho. Gracias por compartir y tengamos conciencia de lo que viene para México. Veo un panorama tremendamente difícil. Gracias. Buenos días, buenas tardes.